Dale Capitán Donde hay parranda Allí está el gorro Donde ve que hay una fiesta Allí está el gorro Donde hay baile y este gratis Allí está el gorro Donde hay que pagar la cuenta Ya no está el gorro ¡Líbrame Dios lo oye decir! ¡Líbrame Dios lo oye decir! ¡Líbrame Dios lo oye decir! Hoy en invierno ¡Que pasó! Ambro caído ¡Líbrame Dios lo oye! ¡Líbrame Dios lo oye! ¡Líbrame Dios lo oye decir! ¡Líbrame Dios lo oye! 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 Donde ve que hay una fiesta Allí está el gorro Donde hay baile y es de gratis, allá está el gorro Donde hay que pagar la cuenta, allá no está el gorro Olítame Dios lo que decir, líbrame Dios lo que decir Donde hay vino y hay barranca, allá está el gorro Donde ve que hay una fiesta, allá está el gorro Donde hay baile y donde hay menas, allá está el gorro Donde hay que pagar la cuenta, allá no está el gorro Olítame Dios lo que decir, líbrame Dios lo que decir Donde hay vino y hay barranca, allá está el gorro Donde ve que hay una fiesta, allá está el gorro Donde hay baile y donde hay menas, allá está el gorro Donde hay que pagar la cuenta, allá no está el gorro Olítame Dios lo que decir, líbrame Dios lo que decir Y nos vamos bailando Con el banco del sabor ¡Ay, qué barrancón! Vamos a ver el de San José Sal ¡Sabroso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.